Si me quieres escribir, yo te diré dónde vivo, en la calle la firmeza, donde tú nunca has vivido, amor, amor, me has olvidado, a lo mejor, a lo mejor quisiera saber, el cómo, el cuándo, el cuándo, el porqué. Ahí te va la despedida, metida en una vellana, con esta no canto más, lo dejo para mañana, amor, amor, me has olvidado, a lo mejor, a lo mejor quisiera saber, el cómo, el cuándo, el cuándo, el porqué. ¡Venga, pues vamos! ¡Dale! ¡Toma! ¡Se fue! Las bodas también las abrían el baile de los novios, y las abrían con unos bailes más antiguos, que muchos de ellos ya se han perdido. En el sur de Zamora, que limita ya con Salamanca, compartimos con Salamanca y también con Ávila, un instrumento que es la flauta de tres agujeros, la flauta pastoril y el tamboril. Aquí le llaman la gaita y el tamboril, nosotros le llamamos la flauta y el tamboril, pero es el mismo instrumento. Y en el sur de Zamora, cercano a Salamanca, se bailaba la rosca, se ponía un bollo, una mesica con un bollo maimón, y con un trapito iban bailando los novios alrededor, y vamos a hacer uno de estos bailes de boda del sur de Zamora para luego hacer una jota. Así que como estamos aquí en familia, solamente puedo decir... ¡Que ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! ¡VIVA! ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! ¿VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡Gol! 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 ¡Vamos a la última! ¡Gol! ¡Gracias! 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 Es como el niño, el amor enojado, salió de cuerpo salado, deja de querer, que naciendo de la voz vuelve al cariño. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Barre la calle, que va a pasar por ella, salada y oler, cuerpo salado, deja de querer, que va a pasar por ella, Cristo y su madre. ¡Ay, ay! ¡Gracias, olor pred anymore! ¡Salud! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Gracias!